Hola a todos, soy Alejandra Azcárate y quiero contarles que por primera vez voy a llegar muy pronto ahí a Santander de Quilichao con mi monólogo Descárate con la Azcárate. Esto va a ser en el Gran Coliseo de los Guasinos, está bueno el nombre, espero conocerlo pronto. Así que compren ya sus boletas, les voy a cantar de una los puntos de venta para que no se les vaya a olvidar. Esto es en Cool Beer, en Oxiris y después se lleva acuerdo del último, en Farrados. Y si quieren pedir a domicilio el celular, ya se los cuento también, 317-277-2710. Vayan, igual se han gastado la plata en cosas peores, tacañitos no, es única función.